Es el momento de presentar vuestra gran estrella, una gran vida. Ella baila, ella canta, hace cogerle todo, hace la clave, un, dos, uno para Luna. Ella baila, ella canta, hace cogerle todo, hace cogerle todo, hace cogerle todo, hace cogerle todo. Ella baila, ella canta, hace cogerle todo, 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 hace cogerle todo Puede ser el cabrilla más, te quiero Cuidado con los kentos, pero... No, porque los kentos no los canto Fue la cosa que te... ¡No, mueren ustedes señores! ¡Quédate ahí, quédate ahí! Que te iludan, por favor, No lo vas a humillar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para estas cosas? No es horrible ¡No es horrible! ¡No es horrible! ¡No es horrible! ¡No es horrible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena noche! ¡Gracias!